El presidente municipal Diego Castañón Trejo encabezó la inspección y supervisión de los avances en la modernización de la calle Polar en la cabecera municipal de Tulum. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura vial para afrontar el creciente flujo de visitantes que se espera a raíz del Tren Maya y la apertura del nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Durante la visita, el alcalde informó que la renovación de vialidad comprende la implementación de concreto hidráulico a lo largo de 528 metros, de los cuales se ha completado satisfactoriamente un tramo de 250 metros lineales. Esta acción no solo contempla la renovación del pavimento, sino también la inclusión de nuevas banquetas y andadores, buscando mejorar la accesibilidad y la comodidad de los transeúntes. Castañón enfatizó que el tramo Satélite-Centauro-Urión se encuentra finalizado y en los próximos tres días se tiene programado reabrir este tramo al tránsito vehicular para minimizar las molestias de los residentes y visitantes. No obstante, se continuará trabajando en los laterales para contemplar integralmente la modernización de la calle polar. Esta iniciativa se inserta dentro de un ambicioso programa de modernización y mejora de la infraestructura urbana en Tulum, con la finalidad de asegurar una óptima atención al pronóstico aumento considerable de turistas que se desencadenará a raíz de los proyectos del Tren Maya y el recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Tulum. Para Notivision, Leonardo Hernández.